Si te gusta el arte y quieres hacer de esta disciplina tu profesión, ven a estudiar Historia del Arte a la Universidad Autónoma de Barcelona. En este grado abrirás la mente a culturas pasadas y actuales, no solo europeas, sino de todo el mundo. Además, reflexionarás sobre la importancia del arte en todas las civilizaciones y aprenderás a reconocer las manifestaciones artísticas que nos rodean. Ven y descúbrenos. Estudiar Historia del Arte en la UAB es apostar por unos estudios que contemplan un amplio abanico de manifestaciones artísticas desde la antigüedad a nuestros días, pero incorporando una mirada que va más allá del mundo occidental, integrando aspectos como la perspectiva de género, el arte de otras culturas, disciplinas como el cine y la fotografía, e integrando también aspectos relacionados con la sociedad que nos rodea, como la gestión del patrimonio artístico, la posibilidad de realizar prácticas en empresas o instituciones y todo ello en el marco de una Facultad de Filosofía y Letras donde puedes estar en contacto con otros estudios humanísticos de carácter afín. Yo tengo un recuerdo excelente de la autónoma, del ambiente, del campus, de estar todo el día en el campus, de relacionarme con estudiantes de antropología, de historia, de periodismo, de otras disciplinas y también de los profesores. Había profesores muy diferentes, materias muy distintas, profesores que ahora tengo de colegas, que trabajo con ellos, que hago cosas con ellos y que mantenemos una muy buena relación. Es un sitio que yo creo que en cierta manera hace comunidad un poco.